La vajilla, aunque pocas veces pensamos en ella, es una pieza clave al momento de armar una casa o restaurante. En nuestra ciudad, la mayor variedad en diseños y precios se encuentra en el mall de Zona Franca, en donde usted puede conseguir de todo y para todos los bolsillos. La venta de vajillas, losa blanca que compra en los restaurantes, están comprando los coffee break, están... bueno, la losa blanca es la que más sale. Después tenemos los juegos de losa, que igual es algo que sale harto, porque tenemos de 9.900 hasta 53.900. Las variedades en colores, diseños y formas es otra variante que al parecer también se ha puesto muy de moda. Hay gente que busca lo clásico que es el blanco y lo redondo, pero hay gente que está yéndose por los cuadrados, ovalados, con formas, con diseños. La mayor parte ahora está yéndose por el diseño, por lo que es la losa con diseño, con colores. Al momento de elegir, el precio juega un papel importante, sin embargo, muchas veces manda la temporada del año. Todo tiene una salida, obviamente a veces con las temporadas varía. Entonces, cuando hay en verano, se llevan harto lo que es cuchillería de asado. En invierno se llaman lo que es pocillos para sopa, platos, sartenes... O sea, cambia un poco. Cambia un poco, sí. Los clientes llegan incluso de otras ciudades. Ella es mi madre, yo la acompaño, yo veo en Iquique. Ella viene de Antofagasta, ella tiene un restaurante en Antofagasta y siempre viene acá a Iquique a proveerse de los utensilios que utiliza en su costo de tu negocio. ¿Por qué? ¿Qué ofrece software que tal vez no encuentre en Antofagasta? ¿Mejores precios, más variedades? ¿Mejores precios, variedad? Hay variedad, hay novedades. Los cubiertos y los vasos son otros productos que también acaparan la atención de los clientes. Tienen la tendencia de comprar lo que es copa, vasos, más losa, está más dedicado a la casa, también los hombres. Más buscan lo que es servicios, como los que tenemos acá. ¿Algún tipo de servicio especial? Más buscan lo que es acero, buscan en madera, los argentinos que vienen para acá a comprar, buscan lo que es madera. Aunque las cifras dan por ganadoras a las mujeres a la hora de comprar vajilla, los hombres también cada vez entran más en este mundo de la cocina y la mesa con un toque propio.